¡Suscríbete! Espero que les guste y pues nada como pueden ver tengo unas elitras totalmente diferentes incluso parecen unas elitras acá tipo elitras deportivas y bueno chicos la verdad es que están super geniales o sea hay un montón de elitras que les voy a enseñar como tenerlas aquí en Minecraft Pocket Edition espero que les guste chicos y bueno antes de todo no olviden dejar su like suscribirse al canal si no lo están para que no se pierdan las próximas novedades y próximas cosas de Minecraft Pocket Edition chicos próximas actualizaciones y todo eso. Bueno chicos les voy a enseñar como tener estas elitras la verdad es que están super geniales miren o sea el diseño es totalmente diferente a las normales de Minecraft chicos y pues como pueden ver la verdad es que están super geniales para utilizarla incluso se la puedes enseñar a tus amigos y si le dirán están bien padres mis elitras. Y bueno chicos antes de todo les voy a comentar de que no olviden dejar su like para traer más videos así épicos para Minecraft Pocket Edition actualizaciones y un montón de cositas más chicos y pues como les digo dejen su like no olviden suscribirse al canal si no lo están activar las campanitas de notificaciones para que a la hora que yo suba una actualización yo suba un nuevo video te lleguen así que pues no olvides activar esas notificaciones. Y bueno chicos antes de todo les quería comentar de que gracias por el apoyo la verdad es de que se agradece bastante que estén apoyando el canal y pues nada chicos que más decirles vamos con el tutorial para que sepan como tener estas increíbles elitras. Y bueno chicos y lo que tenemos que hacer ya para instalar esto pues es muy sencillo solamente lo que tienes que hacer es irte a la descripción de este video darle ahí donde dice descargar y ya que te vayas ahí donde dice descargar te descargas este archivo ya que te lo hayas descargado te vas a la carpeta de descargas de tu dispositivo en este caso mi carpeta se llama download y pues nada aquí les va a aparecer este archivo ya saben que también los créditos se los dejaré en la descripción del video para si quieren apoyar el canal. Y bueno chicos lo que vamos a hacer solamente es le damos aquí en más extraer a y le damos a ruta actual también podemos extraer así chicos le damos ok y se nos va a extraer en una carpeta todos los diferentes alas yo en este caso voy a instalar la que sea o sea ustedes pueden instalar la que más les guste y para observarlas pues en si solamente se van aquí a texturas modelo armor y pues aquí pueden ver una preview incluso de aquí se alcanza a mirar chicos la pequeña preview de estas alas que la verdad es que están súper geniales y bueno chicos solamente le damos aquí como por ejemplo selección seleccionamos la 3 yo no sé cual sea vamos a poner una random le damos aquí copiar y pues ahora lo que tenemos que hacer ya que habíamos copiado chicos una vez que ya la tengamos se puede decir que copiar el archivo o básicamente la textura de las alas que a nosotros nos guste lo que tenemos que hacer simplemente es irnos a la carpeta games con mojan y aquí lo que vamos a hacer es meter nuestra pues básicamente la carpeta de nuestra ala favorita la pegamos justamente aquí y una vez ya agregada aquí lo que tenemos que hacer es simplemente irnos al minecraft yo les recomiendo si tienen el minecraft pocket edition lo cierren chicos debido a para que se actualice y se le se actualice y le aparezca la textura o se puede decir que las alas en esta ocasión y bueno chicos vamos a esperar un momentito le damos aquí en ajustes esperamos un momento que ya saben que minecraft ya un poquito obviado resource patch y aquí nos va a aparecer ya las elitras solamente las seleccionamos y a la hora de meternos un mundo ya va a aparecer nuestras elitras agregadas y eso está bastante genial chicos bueno chicos que más decirles gracias por ver el video se agradece muchísimo que estén apoyando aquí al canal la verdad es que se agradece bastante y no olvides suscribirte si es el caso que no estás suscrito te invito a que apoyes este video con su like que la verdad se agradece muchísimo tal vez para ti no sea tanto o para tal vez si tú digas what the fuck un like para que le sirve este chavo pero realmente chicos un like me motiva bastante para seguir trayendo más videos así que bueno chicos no olviden dejar tu like 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 y pues nada chicos yo me despido con el segundo show adiós muchas gracias por ver el video te invito a suscribirte y si ves mis videos en un dispositivo móvil o una tablet des click en la campanita para que seas el primero en recibir las notificaciones cuando suba un nuevo video y bueno si estás en busca de juegos baratos ya sabes que si es G12A estará en la descripción solamente lo que tienes que hacer es acceder al link que está en la descripción una vez que accedas busca tu juego preferido aplica el código FAST y ahorra muchísimo dinero aparte nee